Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y os voy a mostrar estos vasos plegables que su característica principal es que aparte de que son plegables están fabricados en un material de silicona, 100% de silicona en este 2015 la gran mayoría de fabricantes relacionados con el mundo del camping, caravaning u actividades outdoor están sacando una línea de homenaje tanto platos, bols, vasos en silicona es un material libre, esto es del fabricante Let's Go están libres de BPA, 100% de silicona y características en este caso os voy a mostrar lo que serían los vasos o tazas os recomiendo que veáis los restantes vídeos en donde os mostraremos lo que sería el resto de homenaje característica, 100% de silicona, libre de BPA, muy ligero es totalmente plegable, por lo que a la hora este está plegado que esta sería la taza de café con su asita lo cogemos, lo abrimos así y lo abriríamos del top ganaríamos mayor capacidad, este de 240 ml para prepararnos perfectamente nuestro café perfectamente aguanta el calentor y como comentaba, libre de BPA, y 100% de silicona perfectamente las bebidas calientes aquí las aguantan esta sería la taza de café este sería un vaso plegable dos en uno, porque según comenta él porque este sería cerrado y lo cogeríamos, lo abriríamos y también abriríamos así 100% de silicona y un vaso para nuestras actividades outdoor lo podemos ir graduando más grande o más pequeñito perfectamente ya esta cita lo podemos tener en el exterior de nuestra mochila pantalón y tal, y estemos andando y vayamos y necesitemos tomarnos un poco de agua un té, etcétera taza de café, vaso plegable y esto sería la taza expreso que es el conjunto que ya lleva su platito también, un platito de silicona aunque no se dobla, es resistente más leve pero no se rompe también cogemos, así estaríamos cerrados y al abrirlo ganaríamos mayor altura y capacidad en total serían 90 ml vale, 100% de silicona todo está libre de BPA os recomiendo que seguáis viendo los restantes vídeos de este fabricante Let's Go si os ha gustado el vídeo espero que lo compartáis en vuestras redes sociales le deis un me gusta un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!